Porque yo entiendo que la gente está viviendo con el día a día, entiendo, y entiendo que lo agobian los problemas de este tiempo, pero nos pararon de hacer, ¿y por qué? ¿Por qué nos pararon de hacer? Porque tenemos que transformar la manera de hacer. No, no, yo pienso que realmente nos dieron una oportunidad para poder conectarnos un poco más con nuestro interior. Con el ser, con la sabiduría, con darle pausa, reorganízate. Estamos en una pausa de reorganizar. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Devane y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y soy el fundador de la Academia del Progreso. Como ustedes saben, muchos de nosotros vamos por la vida cargando una maleta muy pesada de patrones y de creencias que no sabemos de dónde vienen. Y lo que yo te invito a pensar es que estos patrones y estas creencias, aunque tú no lo creas, afectan nuestra vida desde el punto de vista financiero, en el área de las relaciones, en la salud, en la espiritualidad. Y en el momento en que nosotros somos capaces de hacer un trabajo interno y tratar de comprender de dónde provienen esos patrones, esas creencias, cuando nosotros entendemos si es algo que es de nosotros o es algo que es heredado, es cuando nosotros podemos empezar a sanar y allí es cuando podemos empezar a manifestar la vida de nuestros sueños. Y justamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy con nuestra maravillosa invitada. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que ha estado trabajando para colevar a toda la región, Belén Marrero. Belén Marrero es una muy conocida actriz de telenovela. Ella es locutora, es animadora de programas de televisión. Pero lo interesante de todo esto y lo que me sorprendió bastante es que Belén paralelamente se estaba desarrollando en el área holística, en el mundo del manejo de la energía. Y Belén también estudió programación neurolingüística, PNL. Estudió kinesiología, me acaba de comentar que también estudió Reiki, lo cual me llenó de muchísima felicidad también. Y en 1998 desarrolló una técnica de transformación energética, la cual llamó reprogramación de sistema de valores. Así que con esto me encantaría darle la bienvenida a Belén. Belén, bienvenida a nuestro programa. ¡Ay, qué lindo! Gracias, gracias a la gente de Progresando Ando. Progresando Ando, así es. Progresando Ando, eso me parece bien. Porque es en gerundio, o sea que no para. Buenísimo. Así es. Bueno, aquí estamos, tú me dirás. Belén, bueno, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados, porque me encanta ver cómo fue ese camino de transformación. ¿Qué fue lo que te llevó a ti? Tú eras una actriz muy exitosa en el área de telenovelas, pero paralelamente tenías esa inquietud de desarrollarte en todas estas áreas que acabo de mencionar, en el área holística, en programación neurolingüística, y desarrollaste una técnica que ha ayudado a muchísima gente. ¿Qué fue lo que te llevó a ti por ese camino de descubrimiento? ¿Y qué fue lo que te llevó a ti a impulsar, a creer, a ayudar a todas las personas en el área de desarrollo personal? Oye, mira, yo en ese mundo espiritual, vamos a decir, paralelo, es el crecimiento de todo ser, toda persona tiene un mundo espiritual. Y lo que hice fue investigarlo, desarrollarlo, y después, posterior, lo que me llevó a enseñarlo es querer compartir la vida, que es básicamente lo que nosotros venimos a hacer a este mundo, a compartir nuestra existencia para de manera eficaz, a través de los éxitos o de los no aciertos, que pueden llamarse fracasos, aprender a manejar la energía conscientemente y a transformarte y a redimensionarte y a reconocerte y a crecer y a convertirte en eso, ¿no? Un creador consciente. Y lo que yo he hecho es compartir, compartir mi vida. Yo pasé, yo transité por todos los estadios, de todas las técnicas que yo hice, primero las probé yo. Como la mamá, primero prueba la sopa, tómame morta buena, y se la daba. Así hago yo, con mis alumnos, con mi gente. Primero yo pruebo, experimento, compruebo, y al comprobar de una manera quizá casi hasta científica, metódica, es cuando la llevo a enseñar a las personas. Y que justamente esa parte es importantísima, ¿no? Porque a muchas personas les gusta enseñar a otras en base a lo que leen los libros y no a lo que han vivido. Y la enseñanza es totalmente diferente. Y en nuestro caso, bueno, yo que he estado en el desarrollo personal, y me encanta el área empresarial, obviamente para poder enseñar las cosas que me gustan, tengo que haberlas vivido, porque si no, de otra manera es imposible darles a las personas esa experiencia que uno ya ha pasado por esas cosas, ¿no? Es increíble. Ahora, esta parte, ¿cómo balanceabas tú tu carrera, obviamente, artística, con todo esto del desarrollo personal? Oh, bueno, porque es que lo hice tan natural, tan mío, tan normal. Cuando tú logras entenderte en tus cualidades, en tu esencia, y empiezas el camino a descubrirte, a entenderte, a sanar, a corregir, a aceptar errores, a aceptar la transformación de esos errores a través de la experiencia de vida, que ya el poder experimentar la vida para corregir un error, eso se llama vida, se llama conciencia, porque aquí lo que estamos es en eso. Entonces, yo vivía mi vida normal, de actriz, de animadora, de locutora, y tal, pero no dejaba de ser quien soy, ¿no? Y en mi privado, en mi mundo privado, seguía siendo esa chica que tenía cierto psiquismo, que tenía esas habilidades de sanación con las manos, que veía a las personas, los seres que no los ven el ojo de tercera dimensión, sino que lo ves con la evidencia espiritual. En fin, eso formaba parte de mi vida, de mi mundo interno. Y lo que hice fue, con el tiempo, ya no pude más hacerlo privado, sino que quise compartirlo, compartirlo con la gente, compartir de la experiencia, compartir de los resultados, como los científicos, ¿no? Ensayo de error, ensayo de error, cuando ya comprobabas que una fórmula funciona, pues lo quieres compartir, porque tú quieres que los demás puedan arreglar la vida y manejar la vida así como lo hiciste tú. Y eso me lo enseñó un gran maestro, un excelente médico, cardiólogo, escritor, de infinidad de libros exitosos, llamado Laíj Ribeiro. Laí Ribeiro, un maestro de sus técnicas. Y él me dijo, yo soy una persona exitosa y lo que yo hago es compartir mi éxito con el mundo. Y fue desarrollando esas técnicas de manera que las personas pudieran, sistemáticamente, con un método, cuando una técnica ya está marcada en un método, independientemente de distintas condiciones de la persona, como es un método, lo puedes desarrollar. Entonces no tienes que ser vidente, no tienes que ser que escuche audio clarividencia, no, no tienes que ser skinestésico, no. Tal cual como eres, con un método, tú puedes desarrollarte en cualquier área. Y eso es lo bueno de los métodos. Entonces, yo lo que hice fue diseñar el método, enfrascarme en compartir, en tomar datos, cuantificar, calificar, agrupar, de manera que pudiéramos, pues, una mayor cantidad de personas, tener herramientas para hacer ese a-ha moment, ese click que te dice, ¡Ah, entendí! ¡Ah, entendí! Y de eso se trata la vida, de entenderla, y de entenderte. Y justamente de eso se trata este programa, de poder entender un poco. Porque no me gustaba hacer reciclo y lo abandoné, ¡ojo! Y eso implica abandonar la vanidad, en el tope de mi carrera abandoné muchas cosas. Eso implica centrarte, eso implica descantar, esto sí, esto no, y quitarte una cantidad de cosas que no te llevan a nada. Y eso es importante en la parte de sanación, como tú lo comentas, es poder identificar cuáles son las cosas que de verdad te sirven, y con las cuales conectas y cuáles no. Y con toda confianza y sin apego, poder soltar esas cosas que no te funcionan, ¿no? Eso es parte del crecimiento, eso es parte de la evolución que todos vivimos. Lo que me parece interesante es que tú, durante todo ese proceso, tú estudiaste lo que es la terapia de respuesta espiritual en el trabajo del péndulo, ¿no? Háblanos un poco más acerca de eso. Ok, terapia de respuesta espiritual fue la primera, vamos a decir, no la primera técnica que estudié, porque yo venía de haber hecho otras técnicas previas. cristaloterapia, sanaciones a vidas pasadas, reiki, energía universal, imposición de mano, bueno, en fin, yoki, yoki salud, ya venía de hacer unas tantas cosas. Cuando en el año 94 me meto, me conecto con terapia de respuesta espiritual a través de una información que me da mi prima, y nos damos cuenta que es como un sistema de computación, vamos a decir, que accedes a los archivos del consciente y del inconsciente, y accedes a una energía allí grabada en uno, y que con un péndulo podías hacer searching, investigación. Yo decía, wow, esto me gustó, investiga vidas pasadas, yo quiero ver esto. Terminando una producción que estaba haciendo en ese momento, en el 94, en abril del 94, viajé a New Jersey a formarme con Robert Dexler, y el péndulo me enseñó a eso de que es la conexión, ese Wi-Fi, el cosmo, universo, que va y pasea la mente consciente, y se conecta con el subconsciente, la supraconciencia, y a través de un péndulo te da, en unos gráficos, te da respuestas a lo que tú preguntas, pero tienes que saber estar conectado, y tienes que saber cómo se maneja el sistema, y tienes que saber que no te entren hackers en tu sistema, y tienes que saber que no tienes virus en tu sistema, y tienes que saber que tienes firewall, o sea, una conexión buena, no te vas a conectar con páginas porno, ni te vas a conectar con información dark, inadecuada, uno busca una buena conexión, y eso es lo que hacemos nosotros con el péndulo, buscar una muy buena conexión para poder tener información veraz, además comprobable, que es lo más lindo, lo que puedas comprobar que la información es correcta, que es cierta, y transitar en el camino del autoconocimiento. ¿Sabes qué es lo interesante? A mí, de verdad, que yo disfruté muchísimo cómo tú explicas este proceso de, siendo una persona tecnológica, cuando tú hablas del Wi-Fi, de los hackers, y me encanta como dices, que el péndulo es como es el mouse que te permite, exacto, el mouse que te permite a ti conseguir todas esas respuestas, y manejarlo a través de los gráficos, me pareció súper interesante, pues es una manera muy sencilla, y que la mayoría de las personas pueden entender cómo pueden utilizar el manejo del péndulo, yo realmente, yo me empecé a familiarizar con el péndulo el año pasado, y me llamó muchísimo la atención, porque veía muchísimas personas dentro de mi grupo, en una de estas sesiones de desarrollo personal, yo pasé un mes en Croacia haciendo desarrollo personal, y veía muchas personas conectadas con el péndulo, y me llamó muchísimo la atención. Cuando llegué a Panamá, y comenzamos con todo esto de la Academia del Progreso, y querer hacer expediciones, y enseñar a la gente diferentes cosas, en diferentes áreas de sus vidas, nuestra primera expedición fue en el manejo del péndulo, y es una de las que está ahorita en producción, y las que van a salir dentro de poco, de cómo manejar el péndulo, conseguimos una persona maravillosa también, para enseñar a las personas a manejar el péndulo, porque conseguimos esa parte, que es una herramienta que te permite conectarte con tu intuición, independientemente, y es lo que dices tú, o sea, es saber que estás conectado, y saber que las respuestas que estás consiguiendo, no vienen de los hackers, o también lo podemos decir, no vienen del ego, que realmente te está impulsando a conseguir las respuestas que tú sabes que no son las correctas, porque internamente nosotros cuando manejamos el péndulo, sabemos cuáles son las respuestas correctas a lo que nosotros estamos preguntando, así que la verdad que me pareció súper interesante esa parte, y tú a partir de todas... Pero hay distintas técnicas de péndulo, ojo, hay muchas variantes, muchas técnicas que utilizan péndulo, y como te digo, ¿no? Existe, todo depende del nivel en el que te conectas, todo depende de tu conexión, qué tan rápida es, qué tan protegida está, porque no todo con lo que tú te conectas es de alto nivel, tú te puedes conectar con el abuelo Juan, que era un borracho, o te puedes conectar con la tía Juana, que vivía enferma, ¿me copias? O sea, uno tiene que saber conectarse con la fuente, con un servidor bueno, y ese es Dios. 800 Dios no lo sustituye nadie. ¿Y quién te garantiza que tú sí te conectas? Yo no estoy diciendo que yo me conecte a otro, no. Yo me quiero asegurar de conectarme con la energía de amor incondicional, con un nivel elevado, porque así como existen malandros en el físico, existen malandros en el universo. Y hay energías, entidades que son luz, pero que no manejan la energía de la ley del amor universal, del respeto a la raza humana, y su libre albedrío. Entonces, en este tiempo, es sumamente importante, y escúchenme bien, extremadamente importante, en esta guerra entre la luz y la oscuridad, decidir bien. Y decidir bien no lo vas a hacer a través de otro. Es el compromiso a decidir bien tú, a hacer el bien tú, porque hay muchos malos famosos, y hay que estar muy cuidadoso con eso, porque la maldad es famosa. Es así, es así. Y todo el que quiere ser famoso, o que quiere tener followers, hace maldades, y tiene followers. No, bueno, tú lo puedes ver de esta manera, tú puedes ver que estas personas que no están enfocados en desarrollo personal, y están enfocados en otras cosas, que realmente no alimentan el alma, de una manera u otra, generan esa cantidad de followers increíble, y las personas que estamos en el mundo de desarrollo personal, es un trabajo que es constante, pero está bien, porque es el tipo de personas que nosotros queremos atraer, personas que realmente estén conectadas con todo esto que nosotros estamos haciendo, y que estén conectadas con el desarrollo personal que quieran crecer en sus vidas. Tú creaste una técnica también que se llama genealogía para el alma, del alma, que es como un diagnóstico del karma colectivo y del karma individual, donde allí tú puedes determinar un poco esos modelos de patrones y de creencias, y esas conductas que son heredadas, para que se puedan reconocer, y se puedan internalizar y se puedan liberar. Háblanos un poco más acerca de eso. Buenísimo. Genealogía del alma tiene que ver con los fundamentos que nos dieron en el libro sagrado más importante que existe en el planeta, la Biblia. En la Biblia nos dicen, y lo pagarán los hijos de tus hijos, de tus hijos hasta una cuarta generación, y te habla de lo que significa las maldiciones generacionales. Entonces, hay aquí una chica que dice, no estoy entendiendo nada, yo solo creo que si actúas bien, el resultado tiene que ser bien. Sí, hay gente que actúa muy bien, y resulta que pasan por la tragedia de que se muera el marido, y queda viuda. Y ella hacía las cosas bien, pero vive la soledad, sufre del abandono, o sufre del descontrol, que súbitamente su marido muere y queda viuda. Y eso no es algo que tenga que ver con que lo hice bien o lo hice mal. No. A veces repetimos malos patrones muy bien repetidos. Así es. Y lo hacemos bien. Entonces, yo vengo, esa señora que quedó viuda, resulta ser que es hija, ¿ok?, de una pareja, de unos padres, que la mamá quedó viuda. ¿Por qué? Porque se murió el papá. Se le murió el marido. Y quedó viuda, y echó pa'lante sola, y nunca se casó. Entonces, el patrón de esta señora que queda viuda es la mujer que siempre está sola y que no necesita un hombre y que vive la vida siendo ella la figura masculina y femenina y la mamá y esas que dicen que cuando el día de los padres se ponen un bigote y dicen yo soy el mejor papá de mis hijos, cosa que es espantosa, ¿ok? Y que se ríen cuando les dicen feliz día del padre. No, está muy mal. Entonces, esa persona que sufre eso lo viene heredando y se da de distintas maneras. Entonces, de repente, la hija de esa señora que es viuda, que se le murió el marido estando ya joven, su hija se casa y no en viuda, pero el marido se le va con otra, igual se queda sola y desestabilizada. Entonces, tú dices, pero si hicimos las cosas bien, no vale, no solamente hacerlas bien, es que el resultado sea de paz. Si el resultado de lo que tú hagas no te da paz, no está bien. Tiene que haber paz, tiene que haber regocio, tiene que ser compartible, tiene que, que cuando tú lo compartas con tu mundo, sea una energía expansiva, no compresora. Las energías expansivas son alegría. Qué alegre. ¿Qué tienes? Estoy feliz. Toma, te regalo esto, te amo. Guau, gracias, Dios mío. Son expansivas. Energías contrarias, compresora, miedo, temor, rabia, cólera. Son todas compresoras, te comprimen, no dan paz. Entonces, solo te dejo ese ejemplo, amiga, que escribiste allí, que no entiendes nada. Yo te invito a entender un poquito más porque yo entiendo que la gente está viviendo con el día a día, entiendo, y entiendo que lo agobian los problemas de este tiempo, pero nos pararon de hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pararon de hacer? Porque tenemos que transformar la manera de hacer. Yo pienso que realmente nos dieron una oportunidad para poder conectarnos un poco más con nuestro interior. Con el ser, con la sabiduría, con darle pausa, reorganízate. Estamos en una pausa de reorganizar y tomar comando, corregir estrategias y comenzar con estrategias nuevas y mejores y más exitosas y más eficaces, con menor inversión de tiempo y de esfuerzo, con mayor expansión, mayor visión, con mayor humanidad, con mayor amor. Así es. Y de por sí, bueno, tu lema, tu lema, y es una, como nosotros decimos titular este episodio, es entender es sanar. O sea, ¿por qué tú piensas? Y aquí yo creo que ya tú diste un buen ejemplo de por qué es tan importante entender cuáles son esas creencias, entender cuáles son esos patrones, para que puedas entender qué es lo que está detrás de todos esos problemas y esas emociones que se continúan repitiendo, como en el caso que nos acabas de dar, que a lo mejor una persona que fue viuda y perdió al marido, tiene que vivir una vida y eso se le repite generación a través de generación en generación. Y entonces les digo, bueno, ¿y por qué se da eso, Belén? Dime, que me estás angustiando, porque aquí está escribiendo Magui Soto, que dice que ella se quedó sola y me quedé sola. Y te contesto a ti, Magui, fíjate, probablemente, tú hiciste las cosas lo mejor que pudiste, porque nadie hace las cosas lo peor que puede. No, la gente hace lo mejor que puede, aunque lo haga y en el hacerlo resulten dolorosa, triste, con errores. Pero siempre hacemos lo mejor que podemos. ¿Qué sucede? Que la energía tienes que entenderla en toda su extensión. Hay códigos, palabras, alegría. En este caso, te quedaste sola, abandono la mujer sola. Eso vibra en una frecuencia emocional que tiene una onda. Y aunque tú no lo hables, el hábito de las mujeres de tu árbol genealógico es un patrón, un modelo, una creencia de que la mujer está sola. entonces romper con eso implica hacerlo diferente, pero para hacerlo diferente, tú no puedes cambiarle a una computadora a un programa si la computadora no acepta el programa de desinstalación. O sea, yo tengo que darle apertura a la nueva información y el programa que tengo grabado tengo que aceptar que me lo desinstale. Pero para eso es importante reconocer que ese programa está instalado, esa es la parte de entendimiento. Porque por eso, entonces no hay manera de transformar algo que yo no reconozco que tengo. Y ahí hay muchísimos programas grabados en nuestra computadora que nosotros ni los usamos nunca. Están llenos de programas y de instalaciones y de apps y tú no usas toda la información iguales con papá y mamá. Tenemos grabados en el ADN códigos información de papá y mamá que nunca hemos utilizado conscientemente. Pero están allí. Pero te casas y papá tenía como hábito todas las mañanas leer el periódico y mamá sentada a su lado le decía es que no me paras, no me prestas atención a lo que te estoy diciendo. Y el tipo se voltea y le dice estoy leyendo el periódico. O sea, respétame el espacio estoy leyendo el periódico mujer, aquí estoy. No es que te abandoné, aquí estoy. Esto es un ejemplo. Y resulta que la mujer se queja de eso, solo los papás de ella hacían eso. Y cuando ella está con su marido y el marido está mirando el celular le dice es que no me paras, no me prestas atención. Estás repitiendo un patrón inconsciente y no te has dado cuenta y no te has dado cuenta, chequea lo que dice mujer, chequea lo que hace. Amigo, amiga, amados corazones, hay que chequear lo que se dice en el día a día, en el día a día, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en el mercado, cómo digo, cómo me expreso, cómo me expreso de mi esposo, cómo se expresa él de mí. Y de repente te das cuenta, me está repitiendo lo que mi mamá me decía, me está diciendo que soy necia, que repito lo que me dice, que repito las preguntas y vuelvas a repetir lo mismo, no me tienes que repetir dos veces, yo lo sé, hacer lo mismo que hace mi mamá con mi papá. Obsérvate y cuando tengas esa observación y digas, estoy proyectando el hábito de mi mamá y mi papá, le dices a tu marido, puedes decirlo verbalmente o inconsciente o mentalmente le voy a decir, acabo de reconocer, no se lo dice, o sea, como Ali McBeal aquí, ¿no? Acabo de reconocer que este tipo está repitiendo mi patrón de mi mamá, o sea, lo tenía contratado yo y no quiero que lo repita, mi amor, gracias por repetirme el patrón de esa obra de teatro de mi papá y de mi mamá, en este instante estás despedido, te amo, te bendigo, lo siento, y después tú aquí dices, papá Dios, ya reconocí que soy yo la necia, que yo soy la que repite el patrón, por favor, ayúdame a cambiarlo, easy, pisi. Así es, pero primero tienes que aprender a reconocerlo y de por sí de ahí viene tu técnica de reprogramación en sistemas de valores, que tú con esa técnica ayudas a las personas a encontrar a través del péndulo y una conexión espiritual esas grabaciones subconscientes que están ahí generando esos problemas, entonces a través del reconocimiento de ese patrón las personas pueden liberar lo que son esas energías incluso que están en sus células, en el pensamiento, en la conducta y todas esas cosas. Háblanos un poco más cómo desarrollaste esa técnica. Bueno, como te dije, aprendí a manejar péndulo de Robert Dexler cuando aprendí en Estados Unidos en New Jersey esta técnica en el año 94, en abril de 94. De ahí en adelante pues cambió mi mundo porque descubrí muchísimo la maravillosa la oportunidad de manejar un sistema que no era peligroso, ¿no? Porque ya yo había conocido años atrás una cosa que se llamaba la OUIHA, ¿no? Que era una cosita que la gente se conectaba entonces unas letricas y tú con las letricas podías armar un mensaje, ¿no? Que era extremadamente, era no, es extremadamente peligroso, no es un juego de mesa, no se lo recomiendo a nadie, cuidadito pues. Tú sabes que hablando del juego de la OUIHA yo cuando tenía como 11 años más o menos lo jugamos con unos amiguitos y tuvimos una experiencia muy oscura con respecto a eso. así que estoy totalmente de acuerdo. Creepy, creepy, no, 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 eso no se usa, eso no son juegos porque como digo es como entrar en la internet del universo y meterte en una página porno, una página de terror, una página whatever, o sea, uno tiene que seleccionar y la selección va de acuerdo a tu estado de conciencia, de conciencia. Entonces, el comulgar con ese Wi-Fi, el conectarte, todo es conexión y todo es el nivel de conexión con la que te conectas porque te puedes conectar con lo bueno y con lo no bueno, igual es conexión. Entonces, con terapia de respuesta espiritual comprendí cómo se conecta uno y la conciencia, los ángeles, los seres de luz, tu yo superior, tu high self, te da la información y te dice es que tienes grabado en vida pasada que tu abuelito abandonó a la abuelita porque le montó cacho. Ah, ok. Ah, ok. Y por eso es que estás viviendo el cacho de hoy día. O sea, por eso es que tu marido te está montando cacho porque tú proyectaste esa experiencia en él y él decidió representártela a ti. son acuerdos de alma, no son conscientes, son inconscientes y no le puedes tener rabia porque te montó cacho. Tienes que asumir que tú fuiste la que le mandaste la orden y escogiste justamente la persona que está al mundo. Necesito una persona que me sirva de hombre que me indica que me ama pero que después me monte cacho. Yo tengo que verlo para reconocerlo y poderlo transformar porque está grabado en mi ADN espiritual. está grabado en los genes, en los códigos y es cuando se van a los archivos mentales, emocionales, físicos y espirituales porque vamos a esos niveles y buscamos la información y le pedimos entonces a ese yo superior que me echó al chisme ok, ya lo vi, ya lo entendí, gracias, libéralo y pedimos la liberación. Suena fácil pero tiene un sistema, es un método. Bueno y por si ese método tú lo utilizas a través del péndulo porque el péndulo te permite tener esa conexión espiritual y para las personas que no entienden mucho de este tema del péndulo y esa conexión espiritual ya tú se los has descrito bien fácil, es esa conexión con el wifi pero cómo el péndulo nos puede ayudar a tener esa conexión espiritual. Yo que lo he trabajado yo he visto que nosotros comenzamos con unas oraciones luego comenzamos con unas oraciones empezamos a conectarnos con esos maestros que nos van a estar guiando la sesión y luego a través de diferentes gráficos es cuando empezamos a obtener las respuestas porque no desarrollamos eso un poquito más para las personas que nos están escuchando. Fíjate, la conexión obviamente cuando antes no era tan así te voy a dar un ejemplo cuando tú compras un aparato un dispositivo electrónico equidispositivo electrónico tú buscas un número un código un serial un chip que tiene un número que es una frecuencia y esa frecuencia te va a conectar a un servidor estoy hablando técnicamente hablando técnica, tecnología lo agarras y tú compras un dispositivo el dispositivo tiene X y tales cualidades compras un número que es una frecuencia que va a ser tuya tu ID personal tu IP y te conectas a un servidor el que tú decidas tú decides con qué servidor te vas a conectar si te vas a conectar con el servidor que te proporciona a ti móvil Movistar allá en Panamá es tenemos claro Digicel claro, claro me encanta la palabra claro claro Digicel ok y entonces tú decides cuál servidor te conectas ¿no? y ese servidor te da la posibilidad de que tu aparato funcione bueno nosotros somos como un dispositivo electrónico que nos cargamos con una fuente comemos tenemos el Espíritu Santo en la fuente tenemos vamos a decir aplicaciones programaciones programas y programas habilidades esas programaciones capacidades para hacer cosas ¿no? editamos creamos miramos hacemos fotos fotos mentales en fin hacemos una cantidad de cosas igual que el dispositivo de una manera diferente pero lo hacemos ¿cuál es la diferencia que nosotros estamos conectados a un servidor permanente con una fuente inagotable con unos servidores que cuando tenemos problemas tú apenas le dices tengo problema con esto ellos te van a asistir ángeles nos van a asistir a arreglar los problemas siempre pero yo tengo que reconocer que tengo el problema pero la compañía no sabe que yo tengo un problema si yo no lo experimento o sea AT&T le dije señores tengo muy mala señal de la internet cuénteme qué le pasa bueno y qué pasó y qué hiciste hice esto y esto entonces yo empiezo a echar para atrás para aplicar qué pasó y desde cuándo comenzó el problema y por qué y por qué y qué tengo puesto qué tengo instalado y AT&T vino un técnico y me arregló nosotros los que trabajamos en el método somos los técnicos que instalamos el sistema que conectamos con el proveedor tu proveedor personal o sea tu 800 Dios tu fuente de energía con tu ser de luz hacemos la conexión porque tú no la tienes conectada tienes todo allí pero no no está corriendo el programa no está instalado no está entonces nosotros tenemos que tener siempre a alguien que nos ayude a manejar nuestro potencial siempre nosotros somos un diamante pero mientras tanto para convertirnos en brillante alguien nos tiene que pulir alguien nos tiene que dar brillo es como las piedras cuando las meten en una máquina para tombolearlas y las hacen todas y las redondean y no tienen filos entonces son suavecitas al tocarla los cristales de cuarzo más o menos así no sé si me expliqué mira la verdad que es una explicación bien sencilla de entender y obviamente nos das un gran ejemplo de cómo funciona todo esto ahora te hago otra pregunta ahora cómo hacemos porque tú lo dices muy claro nosotros nos conectamos con servidores específicos en base a eso descargamos cierta información y esos servidores obviamente son nuestros seres de luz pero cómo nosotros podemos evitar que durante esas conexiones el ego no interfiera con las respuestas que nos está dando el péndulo ¿sabes qué? el ego no lo vas a eliminar jamás siempre te hablan del ego que si eres tú porque tú tienes si tu trabajo es trabajar el ego ese es tu ejercicio de vida ese será ese será tu issue ever forever and ever ¿me entiendes? y el universo te va a traer las experiencias con toda seguridad que golpee tu ego que lo moldee que lo haga reconocer y cuando tu ego vea que no está siendo amoroso contigo ni con los demás porque lo que está haciendo no le da paz él va a ceder porque la conciencia la conciencia luz tiene paciencia contigo y no te va a obligar él va a dejar que tú decidas y el ego si genera oscuridad y corto circuito no te va a dar éxito si genera problemas a otro no te va a dar éxito entonces tú tienes que dejar dejar que ese proceso pase porque hay personas que sufren hay gente que sufre de diabetes hay gente que sufre de diabetes hay gente que sufre de la circulación hay gente que sufre de ego así es y no lo puedes juzgar hay que dejarlo dejarlo que su propio que su ego la misma experiencia de vida el mismo exceso lo lleve a generar un rollo un problema un corto circuito que lo haga reflexionar y que entienda un poquito de humildad el tema es que las energías son positivo y negativo positivo y negativo luz oscuridad felicidad amor miedo dolor siempre tenemos dos el exceso de una es desequilibrio el exceso de otra es desequilibrio pero ambas tenemos que experimentarla porque de eso se trata la vida porque es la única manera de reconocerlo obviamente la única manera que tú puedes reconocerlo yo no le puedo evitar miren yo no la gente cuando cuando mi hijo partió en el año 2003 creo que fue el 2003 mi hijo se fue de este plano yo siempre supe que me iba a abandonar pero era que se iba a ir a otro país era lo que yo pensaba y el abandono fue total cuando yo entendí mi árbol geneológico que me lo preguntaste cuando yo analicé la genealogía con una técnica y un test que yo enseño perfecto que por cierto próximamente voy a dictar un taller online de genealogía del alma de ese test que canalicé que me parece una bendición poder tener el privilegio de haberlo diseñado o canalizado no es mi hijo lo canalicé bueno cuando yo vi que mi mamá sentía resentía el abandono de su papá cuando vi que mi mamá resintió el abandono de mi papá porque la dejó viuda y cuando yo sufro y tuve el resentimiento o viví la experiencia del abandono de mi hijo se repitió una misma energía de abandono y la consecuencia en algún en algún momento para ella fue rabia 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 cuando lo entendí yo transformé eso y hoy día cuento con la maravillosa conciencia consciente que transforma el patrón del hombre que abandona con la energía del hombre presente tan así que me casé que bueno y lo importante de todo esto es que la gente debe entender la importancia de poder reconocer esos patrones porque si no esos patrones se siguen repitiendo aquellas cosas que nosotros no sanamos se continúan repitiendo en nuestra vida y es donde las personas dicen pero bueno pero porque esto me sigue pasando a mí siempre y ahí es donde tú tienes que ver que tienes un patrón que se repite que se repite que se repite y hasta que no lo entiendes y no lo sanas no eres capaz de romper ese patrón y obviamente se te van a seguir repitiendo las mismas situaciones entonces tú hablas de algo que es muy importante que es el auto coaching el auto coaching para poder reconocer y sanar esas creencias y esos patrones ¿cómo podemos nosotros lograr que eso suceda? el auto coaching cuando tú asumes con total y absoluta responsabilidad que tú eres el creador de todo lo que tienes que yo fui la creadora de un abandono que yo fui copartícipe a mí me gustaría voy a hacer uso de cuál maestra en el colegio me encanta siempre hacer vamos a decir imágenes entonces yo le voy a hacer a las personas mira ¿se ve? sí bueno no tan fuerte pero me gusta siempre a las personas darle una imagen visual que las personas entiendan ¿no? lo marqué mejor entonces yo tengo acá una unidad esa unidad 50% 50% es femenino y 50% es masculino ahora ahora si yo divido eso y lo llevo a la vamos a decir a la naturaleza humana ¿no? entonces lo voy a hacer así como que mientras lo haces allí para las personas que nos están escuchando 50% es el hombre y 50% la mujer ¿vale? para las personas que nos están escuchando en la plataforma de Spotify Applecast que no están viendo el video en nuestro canal de YouTube o no lo han visto en vivo lo que Belén nos está mostrando es un círculo en el cual se dividió exactamente por la mitad y tenemos 50% 50% y luego nos muestra cómo se presenta en un lado de ese círculo se muestra el lado femenino y el lado masculino correcto o sea hago la gracias por decirme lo que estamos en audio en Spotify y obviamente no tienen video entonces ya te lo voy a hablar mucho más descriptivo entonces una pareja el hombre y la mujer la pareja como unidad hacen un 100% ¿no? pero cada uno por su lado tiene un 50% de esa unidad estoy hablando de matemática si la mujer como mujer su 50% lo cambia un 100% ¿qué sucede con el otro 50? se transforma yo coayudo al transformarme yo coayudo a transformar mi pareja entonces cuando yo soy eso es para responderte la pregunta cuando yo soy responsable de mi conexión de mi manejo de energía de cómo se hace cómo la hago cómo la maneja mi inconsciente cómo la proyecta mis modelos y creencias inconscientes en todos los niveles de mi ser las proyecto afuera y las tomo conciencia hago auto coaching porque yo misma me estoy dando cuenta que cambiando yo cambio mi mundo y dejo de echarle la culpa a los demás de lo que me pasa a mí y eso es importantísimo porque de por sí una de las cosas que nosotros siempre comentamos las personas que estamos en el desarrollo personal que una de las cosas más difíciles del camino de desarrollo personal es justamente eso empezar a tomar responsabilidad de tu vida empezar a tomar responsabilidad de las consecuencias que tienen las decisiones que tú tomas a lo largo de tu vida y porque es mucho más fácil para las personas es responsabilidad responsabilizar a otras cosas responsabilizar al gobierno porque me fue porque mis finanzas no están mal responsabilizar a mi marido porque no soy feliz responsabilizar a mis hijos porque me crean muchos problemas y realmente no tomar esa responsabilidad y decir mira pero será que muchas de estas cosas que están pasando y no me está yendo bien en la vida bien sea en el amor no me está yendo bien en las finanzas no me está yendo bien en la escuela porque yo tengo responsabilidad de todas esas cosas entonces esto que tú describes es muy importante porque obviamente la única manera que nosotros podamos utilizar este proceso de auto coaching es empezar a reconocer justamente que nosotros tenemos responsabilidad en nuestras vidas como quien dice la parte dura es eso reconocer que tú tienes responsabilidad pero la buena noticia de todo esto que es lo que yo siempre les comento es que en el momento que tú reconoces que tú tienes el poder de transformar tu vida y eres responsable de tanto las cosas buenas como las cosas malas en ese momento comienza ese camino de transformación y en ese momento es cuando empiezas a vivir esa vida de tus sueños claro claro y ahí es donde tú estás hablando del ego que es una enfermedad cuando yo le he hecho la culpa al mundo de todo lo que me pasa es una enfermedad llamada ego que no estoy haciendo nada para cambiarlo que me creo que me creo el niño chiquito que está en casa y no he madurado el adulto que sabe cómo manejar las situaciones respeta a su maestro respeta al otro y los trata de igual a igual esa es la adultez nuestra grave nuestra grave enfermedad de este tiempo de nosotros los venezolanos de nosotros los latinoamericanos es un tema de inmadurez de no adultez la teoría del pan padre adulto niño en la teoría del pan el padre tienes que reconocer a tu papá a tu mamá de tus maestros de quienes te dieron las directrices el gen la información la programación de quien tú eres y el niño es el que es el que tiene que reconocer que el que es el aprendiz que debe aprender del padre con respeto pero esa esa fórmula esa estructura se ha vapuleado de una manera extremadamente grotesca y tenemos hoy día niños rebeldes que no quieren reconocer la figura de autoridad cuando aún no son adultos porque si yo no soy capaz de respetar al otro y ser independiente absolutamente autosuficiente como para poder compartir y formar equipos de mi vida para generar mi propia vida soy un inmaduro un rebelde que lo que quiero entonces es conseguir las cosas o por la violencia por la rebeldía o por el victimismo de que no puedo por el victimismo de que la vida me pasa y yo no le paso la vida que es diferente no es que es una cosa que es el niño que no ha cortado el cordón umbilical y le sigue pidiendo a papá que le dé lo que no le dio de chiquito porque yo no he sabido ser papá ¿por qué? porque llegué a ser papá siendo inmaduro porque ser papá no es engendrar una vida ser papá es ser adulto y maduro para ser papá o sea la gente que va a una relación sexual genera engendra una vida por azar y no pensada no consciente sabiendo que tiene que tener el grado de madurez para engendrar una vida es un inmaduro que se convierte en papá sin haber aprendido a ser niño y no ha llegado al tema de ser adulto y esa es una enfermedad que tenemos totalmente totalmente de por sí una de las cosas que tú mencionas también hablas muchísimo y yo vi uno de tus de tus de tus post de youtube que tú hablas mucho del resentimiento que es una toxina que enferma ¿no? es no poder soltar esa toxina de resentimiento háblanos un poco más acerca de eso claro, el resentimiento yo lo veo como el la la justificación del estar rumiando rumiar quejarse 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 ¿no? de lo que papá no le dio del abandono de mamá y no veo no veo más allá no veo los detalles ayer yo hice un live en mi programa La Energía y Tú que doy los martes por por Pangea FM.com y hablábamos de las señales del universo el universo nos da señales permanentemente están allí mira tú la gente a veces lo hace y otros no y otros los ven como que ay azaroso no, no, no el universo siempre te da señales señales profundas si tú las ves profundas y señales futiles si tú te sintonizas con la futilidad con lo con lo ¿sabes? superficial pero si tú te conectas desde lo profundo y tú le pides las señales al universo de entender qué tienes que cambiar o sea ya con la postura de que dime qué es lo que tengo que transformar o sea ya es una toma de conciencia determinada una decisión un compromiso el universo te va a dar señales y te da señales en las cosas más simples del planeta las más simples o sea entre la luna en tonterías hasta en el señor que te trae un delivery ves señales en actitudes si estás atento si estás alerta porque puede ser que tu ego te enrolle un poquito como lo dice las sagradas escrituras no sé si tenemos tiempo para decirlo no sé cuánto tiempo tenemos en esto pero en las sagradas escrituras te dicen dicen no me acuerdo ahorita exactamente que la verdadera muerte era cuando nos habían dotado de piel de animal o sea cuando de ser ángeles luz encarnamos en un cuerpo físico en un animal racional llamado hombre entonces ese animal racional llamado hombre en su parte más básica e instintiva tiene que suplir necesidades básicas para poder tener energía para vivir y no me puedo quedar en ese nivel yo tengo que aprovechar ese tener ese nivel necesidades básicas cubiertas para pasar al otro nivel de convertirme en un animal racional llamado hombre con una escala de humanidad la humanidad requiere de amor de misericordia de compasión de respeto a sí mismo de reglas de normas de conocimiento de sabiduría de práctica de aprendizaje de ejecución de valía valores definitivamente entonces nosotros decimos bueno y que es eso de la sagrada de escritura del animal llamado bueno porque nos dijeron que el enemigo el enemigo era el cuerpo ese animal racional llamado hombre que puede depredar robar matar para cubrir necesidades básicas entonces ese es el enemigo el enemigo es el cuerpo humano el animal racional llamado hombre que te atrapa de ego y no te deja ser humano no te deja amar incondicionalmente al otro el que quiere venganza y que quiere ver muerto al enemigo que le robó la plata muerto y cárcel para ese desgraciado que me que me robó muerto aquel que me quitó mi no no podemos seguir con la rueda del karma generando odio y resentimiento nos daña el sistema digestivo nos daña si tu sistema digestivo tienes constipación como dicen o tienes problemas de liberación quiere decir que tú estás guardando resentimiento y ni siquiera sabes por qué o por quién libera sé libre perdónate por la por vivir la experiencia si yo tuviera resentimiento hacia mi ex por ejemplo no pudiera avanzar en la vida porque yo tengo que haber reconocido que él era perfecto para el aprendizaje que me dio y bendecir el aprendizaje que me dio porque gracias a él estoy aquí hoy día completamente tú sabes que una de las de las lecciones que más a mí me ha me ha servido en la vida que aprendí de Tony Robbins es que Tony Robbins dice que nosotros los seres humanos tenemos seis necesidades básicas y que nosotros podemos llenar esas necesidades básicas de manera funcional o de manera disfuncional entonces en muchísimos casos es lo que tú describes aquí que nosotros queremos buscar por ejemplo una de las necesidades básicas es la necesidad de significancia de nosotros ser significativos para alguien que lo podemos hacer de manera funcional o lo podemos hacer de manera disfuncional y la manera disfuncional es justamente hacerlo de una manera negativa a través del resentimiento a través de una venganza a través de algo negativo que obviamente le haga ver a la persona mira tú existes pero existes para hacerme daño ok y es una manera de ganar esa significancia y eso es súper interesante para todas las personas que nos están escuchando es muy importante que recuerden que nosotros tenemos en la plataforma de progresandoando.progrego.com allí tenemos un área de membresía totalmente gratuita donde siempre les estamos generando recursos de cada uno de los episodios que nosotros hemos estado grabando con cada uno de nuestros invitados también recuerden que tenemos las clases magistrales de la Academia del Progreso tenemos dos clases magistrales ahorita maravillosas una es de liberación la técnica de liberación emocional que es utilizando la yema de tus dedos y la otra es con meditación ok o sea que los invitamos a que puedan participar y puedan ver estas clases magistrales Belén unas últimas palabras que les quieras decir a las personas antes de cerrar el episodio estaba leyendo Maggie Soto que estaba conectada que le dije algo en relación al abandono y nos estaba compartiendo que le dolía la cabeza pero que que es el mejor dolor de cabeza que le había dado en su vida que gracias a Dios el universo ¿no? y me gustaría dejar como como un mensaje general a esta audiencia que tú tienes que haga un stop en sus vidas y y se abracen y probablemente tienes tiempo que no te dices yo me amo y ese yo me amo lo quieres escuchar a través de otros y quieres forzar a otros para que te lo digan y no necesitas pedírselo a otro hazlo tú entonces cierra tus ojos visualiza imagina siente piensa que en tu centro corazón ahí está la fuente la fuente de poder de tu existencia Dios en ti y le vas a decir a papá Dios dentro de ti padre yo me amo yo me amo yo yo me amo y deja que esa energía salga de tu corazón y se expanda hacia afuera a los lados hacia atrás hacia arriba hacia abajo y te cubra de la cabeza a los pies como una energía envolvente y si te da escalofrío acabas de comulgar con Dios en ti yo me amo yo me amo yo me amo esa es la mejor fórmula que te puedo brindar en el día de hoy muy importante muy importante de prosiguir nosotros siempre decimos que tú no puedes dar lo que tú no tienes tú no puedes dar amor si no te amas a ti mismo y eso que acabas de mencionar es súper importante bueno a todas las personas que nos escucharon en este episodio de nuestro programa Progresando Ando muchísimas gracias por haber sintonizado el día de hoy y nos vemos en otro episodio espera espera no te vayas teníamos contenido adicional para ti este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas quédate con nosotros un ratito más por cierto quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso academiadelprogreso.progrebo.com tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución y finalmente si quieres participar en la grabación de nuestros programas síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación ya saben ya saben a ver cómo esperamos excelente entonces bueno las personas que están en vivo como tú has visto bueno ya contestamos algunas de las preguntas que nos han estado realizando aquí vi una que me llamó muchísimo la atención que yo creo que les podrías dar una buena luz a Nili ella dice buenas tardes Belén ¿cómo se perdona a la persona que violó sexualmente a tu hija de tres años? cuando empieces a perdonar el patrón que viste que vivió por parte de un abuelo por parte de mamá o de papá de papá el abuelo por parte de tu papá tuvo un episodio de violación y eso se está repitiendo y ha habido una falta de perdón a la figura masculina una creencia que el hombre es malo y yo vibro en esa frecuencia y atrago la experiencia entonces bendice a tu hija o a esa niña que bendiga bendecirla y hacer un trabajo de perdón por ver al hombre como un violador y empezar a ver al hombre como la maravillosa experiencia masculina que te va a hacer posible la integración de ese masculino y ese femenino en armonía total en ti tú tienes que armonizar el hombre que hay en ti y eso no se hace desde la palabra el verbo desde la cabeza no se hace desde el corazón entendiendo que ese señor representó el papel del malo pero que es tu malo no es el de es tu malo que se acercó a la vida que tú lo atrajiste como un magneto es así es duro es difícil de entender pero es una realidad que tenemos que transformar te bendigo te envuelvo en la energía amor y que Dios Padre te dé la misericordia para auto perdonarte y liberar justamente ella es lo que menciona aquí es como me lo perdono y es definitivamente empezar por allí perdonándote a ti mismo aquí tenemos una pregunta de Chiqui Hurtado que dice ¿cómo pedir por la sanación de Venezuela? yo no puedo sanar a Venezuela porque Venezuela es una mujer herida sustentada por muchas madres abandonadas por muchos hombres abandonadores por mucha energía de traición esos son los análisis que tengo yo de Venezuela como consciente colectivo yo te pediría que tú sanes en ti el abandono la traición el abandono del padre el abandono y la mujer que empuja al hombre a que la abandone entonces son muchos factores que inciden en el poco liderazgo que tenemos los venezolanos de hombres líderes porque existen mujeres extremadamente castradoras de hecho tenemos por ahí una que parece una doña bárbara en la política son castradoras de hombres castradoras con rabia no te sintonices con eso sintonícete cuando lo mires esa rabia en esa mujer castradora en ese hombre vamos a decir que aparentemente se vea como irresponsable que no tiene los guáramos que supuestamente muchas mujeres tienen perdona perdónate por pensar eso y por sustentar eso y pídele a Dios padre en ti que lo transforme en ti y ahí si tienes injerencia en lo que tú piensas en lo que tú sientes y en lo que tú co-creas de esa Venezuela que queremos cambiar no es un cambio de un solo ser humano pero comienza con uno y que yo creo que ese es el problema principal que está sucediendo en Venezuela que lamentablemente las personas están esperando que el cambio venga de afuera venga de una intervención que venga de algún líder que va a tomar control de todo eso porque es muy cómodo que papá somos inmaduros y es muy cómodo que papá sea el líder y se encargue de lo bueno y de lo malo y cuando no está papá todo el mundo empieza a cometer errores porque no hay la madurez la adultez de tomar el compromiso para afrontar mi cuota personal la que yo puedo manejar como venezolano o como latinoamericano responsable de mi vida cuando yo soy responsable de mi vida y reconozco mi cuota y la transformo en mí la vida cambia así es y por eso es tan importante empezar a hacer ese cambio que tú quieres ver en el país empezar no a contribuir con esas cosas que sabemos que no están bien porque muchas personas ni alzan la voz y además contribuyen con eso o sea sabemos que por ejemplo con este caso de la gasolina muchas personas obviamente pagan por comprar la gasolina más cara entonces obviamente crean un mercado paralelo y después se quejan que tienen que comprar la gasolina a tanto precio si nadie la comprara obviamente no existirían esos mercados si nadie contribuyera con ese tipo de cosas que suceden no solamente en Venezuela porque también este tipo de cosas pasan en Latinoamérica si nadie contribuyera con la corrupción en hacer las cosas diferentes viviríamos en un mundo mejor entonces aquí tenemos una pregunta de Marvila que nos dice ¿cómo se mantiene la energía femenina más alta que la masculina? no, no, no equilibrada no es más alta sorry y siendo mujer siendo mujer hay una fórmula la mujer hormonalmente tiene 51% de hormona femenina y un 49% de hormona masculina yo diría que no compensara la masculina en su vida sencillamente con ser mujer con mantener el equilibrio en ese porcentaje en hacer la diferencia de esos de ese porcentaje tan ínfimo de un 1% diferente hormonalmente entonces ¿cuál es la diferencia hormonal o cuál es la diferencia energética entre un hombre y una mujer? ahí viene una diatriba la mujer tiene un poquito más de energía femenina que el hombre en el desarrollo de la energía femenina que el hombre y obviamente es más vasija probablemente es más sensible y no sentir que la sensibilidad es un defecto sino convertirlo en la verdadera virtud de ser mujer así es ¿me entiendes? no sé si yo creo que ella también lo menciona por el hecho de que hay veces mujeres que no tienen esa figura masculina que adoptan ese rol y obviamente son más masculinas no yo no quiero mujeres con bigote exacto y por otra parte yo no tengo yo no quiero aclarar ojo no me meto con el género a mí no me importa el género que tú tengas ni cómo manejes tu género sexualmente no es mi problema porque para mí eso es una conducta animal básica o sea yo no le pregunto un conejo no le pregunto a su coneja ya va ¿por qué te gustó esta coneja? ¿por qué no me gustó? sale de para allá yo quiero son con conejas y no con conejas o sea los conejos se aparean y punto aparearse no es el tema a mí no me interesa saber cómo te apareas tú a mí me interesa saber es cómo tú amas cómo tú amas sí me interesa y mucho porque me quiero sintonizar con eso yo quiero trascender las limitaciones de lo básico yo no voy por la vida diciendo yo soy estreñida y le cuento a la gente que soy estreñida yo tengo que ir por la vida diciendo yo soy gay soy gay no, mi multa son las mujeres extranjeras no, no, no eso no es problema mío no tiene que ser un issue porque ya hay haciendo eso segmentas ya haciendo eso ya tú estás este vamos a decir marcando una separación una diferencia tú estás discriminando tú ¿cómo amas? ¿cómo amas? y me dirá quién eres interesante aquí Jaramí Peraza nos pregunta ¿cómo puedo desprogramar el bloqueo al dinero que tengo? me frustra mucho sobre todo porque me reconozco como un hombre con muchísimas habilidades y destrezas porque es artesano ok a ver no sé por qué no tengo el link quiero ver el link entrar otra vez en la sesión porque me gustaría me gustaría contestarle a a a esa persona de una manera bien específica porque acabo de canalizar una información el bloqueo que él tiene de lo que él tiene no sé qué edad tiene pero pareciera ser que la figura masculina proveedora en su casa desapareció o dejó de producir a una cierta edad y él está repitiendo el patrón de vamos a decir de stop de la productividad de su figura paterna paterna o materna paterna entonces su figura paterna dejó de producir porque se fue de casa porque se divorció porque se peleó con mamá porque se murió no lo sé por qué porque tendría que investigarlo a nivel de péndulo pero entonces hay una creencia que el hombre deja de ser productivo a cierta edad y es inconsciente entonces reconoce eso reconocete como un ser diferente honra a tu figura paterna porque no tienes armonizado eso hay una hay una pelea un cuestionamiento una crítica severa a la figura de tu papá que no te está dejando ser productivo y como tú crees que tu productividad es la que te da lo que lo que tu papá no le dio a tu mamá la productividad te da esa 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 plusvalía de ser amado porque fue lo que no le dio tu papá a tu mamá no estás confundiendo dinero con amor no es presencia es compromiso es lealtad es otras cosas inmersas en el dinero entonces no compres amor comparte tu corazón comparte tu mayor riqueza porque entonces el hombre que da se siente utilizado y te quiere sentir es amado entonces es una cuestión de aprender a amar que interesante y es justamente eso que estábamos conversando es poder identificar justamente este tipo de cosas para poder sanarlas no me parece super interesante todo esto bueno yo creo que no tenemos más preguntas para contestar Belén de verdad que ha sido un placer tenerte el día de hoy en nuestro live en nuestro programa Progresando Bando para las personas que nos están escuchando en vivo recuerden que este episodio va a estar disponible también en YouTube va a estar disponible en Spotify va a estar disponible en Applecast y si desean se pueden conectar esta tarde al live que vamos a tener con Suset Sousa acerca de cómo recuperarse luego de una crisis financiera Belén muchísimas bendiciones para ti de verdad que muchísimas gracias por haber contribuido con nosotros el día de hoy gracias a ustedes por la invitación siempre la orden como servidora de la luz ya saben que me tienen BelénMarrero.com y en Belén Marrero en todas mis redes sociales gracias gracias y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Bando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes Gracias por ver el video.